El día de hoy les traigo el tutorial para hacer este granny con flor en relieve a crochet. Voy a estar utilizando hilazo de algodón de aproximadamente 2 milímetros de grosor, la voy a estar utilizando en 5 tonos diferentes y gancho de 3.5 milímetros. Vamos a empezar con la vuelta número 1 que es el centro de la flor, yo la voy a hacer en color amarillo. Hacemos un anillo mágico y después hacemos una cadena. Ahora toda la vuelta número 1 la vamos a estar trabajando dentro de este anillo. Entonces dentro de este anillo mágico vamos a hacer 8 puntos bajos, los 8 dentro de este anillo. Ya que los tenemos, vamos a jalar esta hebra que tenemos aquí abajo para poder cerrar nuestro anillo mágico. Así es como nos queda ya cerrado. Y vamos a terminar la vuelta número 1 haciendo un punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos. cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Ya que terminamos, a mí me gusta ir aquí a la parte de atrás para jalar otra vez esta tira y quede bien cerrado el anillo. y también hacemos un nudo para que no se nos abra. Y ahora vamos con la vuelta número 2 de nuestro granny, que es esta que tenemos antes de la vuelta de los pétalos. Yo voy a estar haciendo la vuelta número 2 en color rosa. Entonces vamos a introducir el gancho en cualquiera de los puntos que tenemos. Y unimos el tono que sigue. Y con este nuevo tono vamos a empezar la vuelta número 2. Aquí en donde estamos vamos a subir con 3 cadenas. Estas 3 cadenas van a contar como un punto alto. Y dentro de este mismo punto en el que estamos vamos a hacer un punto alto. Aquí con las 3 cadenas que hicimos y el punto alto que acabamos de hacer es como si tuviéramos 2 puntos altos dentro de este mismo punto. Ahora vamos a hacer una cadena. Nos vamos al punto que sigue. Y dentro de ese punto hacemos 2 puntos altos. Los 2 dentro del mismo punto. Los 2 dentro de este mismo punto. Y vamos a repetir. Hacemos 1 cadena. Nos vamos al punto que sigue. Y dentro de este punto hacemos 2 puntos altos. Los 2 dentro del mismo punto. Y repetimos. Hacemos 1 cadena. Nos vamos al punto que sigue. Y hacemos 2 puntos altos. Y así vamos a repetir hasta que hayamos trabajado por toda la vuelta. Ya que trabajamos por toda la vuelta, en total debemos de tener 8 grupos de 2 puntos altos. Y vamos a terminarla haciendo 1 cadena. Y hacemos 1 punto deslizado en esta 3ª cadena que tenemos aquí. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Así es como nos queda terminada la vuelta número 2. Y ahora vamos con la vuelta número 3, que es donde vamos a tejer los pétalos. Vamos a empezar insertando el gancho en cualquiera de estos espacios de una cadena que tenemos. Insertamos el gancho en cualquiera de estos espacios. Y vamos a unir el tono que sigue. Y con este tono vamos a empezar la vuelta número 3. Aquí en este espacio en el que estamos, vamos a subir con 3 cadenas. Ahora, dentro de este mismo espacio en el que estamos, vamos a hacer 3 puntos altos. los 3 dentro de este mismo espacio en el que estamos. Ya que los tenemos, vamos a hacer 3 cadenas. Y dentro de este mismo espacio en el que estamos, vamos a hacer 1 punto deslizado. Y aquí ya tenemos listo nuestro primer pétalo. Ahora nos vamos a ir a este espacio que tenemos entre estos 2 puntos altos que siguen. Vamos a insertar el gancho en medio de este espacio que tenemos entre estos 2 puntos. Y dentro de este espacio vamos a hacer 1 punto deslizado. Ahora nos vamos a ir a este espacio de una cadena que sigue. Y dentro de este espacio hacemos otro punto deslizado. Y aquí vamos a tejer nuestro siguiente pétalo. Para tejerlo vamos a hacer 3 cadenas. Dentro de este mismo espacio en el que estamos, hacemos 3 puntos altos. Ya que los tenemos, hacemos 3 cadenas. Y dentro de este mismo espacio hacemos 1 punto deslizado. Y ya tenemos listo nuestro segundo pétalo. Y vamos a repetir. Nos vamos a este espacio que tenemos aquí entre estos 2 puntos altos. Dentro de este espacio hacemos 1 punto deslizado. Ahora nos vamos a este espacio de una cadena. Y hacemos otro punto deslizado. Y aquí vamos a hacer el siguiente pétalo. Recuerden que para hacerlo subimos con 3 cadenas. Dentro de este espacio hacemos 3 puntos altos. Hacemos 3 cadenas. Y dentro de este mismo espacio hacemos 1 punto deslizado. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Ya que llegamos al final de la vuelta, en total tenemos que tener 8 pétalos. Y ahora la vuelta que sigue, que es la vuelta número 4, la vamos a estar tejiendo en este mismo tono que estamos usando para los pétalos. Primero vamos a cerrar esta vuelta número 3 haciendo 1 punto deslizado en este espacio que tenemos aquí, donde hicimos nuestro primer pétalo. Y aquí vamos a hacer 1 punto deslizado. Vamos a empezar bajando este pétalo para poder trabajar. Y esta vuelta número 4 la vamos a hacer por la parte de atrás de nuestra flor. Subimos con 3 cadenas. Y nos vamos a ir a este punto que nos quedó aquí atrás. Que es el que quedó aquí atrás del punto deslizado que hicimos en la vuelta anterior. Y en este punto que nos quedó aquí atrás vamos a hacer 1 punto deslizado. Y vamos a repetir. Hacemos 3 cadenas. Nos saltamos este pétalo que sigue. Y nos vamos a ir a este punto que sigue. Que nos quedó aquí atrás del punto deslizado. Y nos vamos a ir a este punto que sigue. Y aquí hacemos 1 punto deslizado. Y repetimos. Hacemos 3 cadenas. Nos saltamos el pétalo. Y en este punto que tenemos aquí hacemos 1 punto deslizado. Y así vamos a repetir por toda la vuelta. Ya que trabajamos por toda la vuelta, en total tenemos que tener 8 espacios de 3 cadenas. Aquí pueden ver como esta vuelta quedó por la parte de atrás de nuestros pétalos. Y aquí venimos de hacer 3 cadenas y 1 punto deslizado. Y ya solo vamos a cerrar la vuelta haciendo 1 punto deslizado en este primer espacio de 3 cadenas que hicimos en esta vuelta. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Así es como se ve hasta ahorita nuestra flor. Y ahora la vuelta que sigue, que es la vuelta número 5, la vamos a tejer en color verde. Porque es la vuelta en donde vamos a simular las hojas de nuestra flor. Entonces, nos vamos a ir aquí a la parte de atrás. Vamos a introducir el gancho en cualquiera de estos espacios de 3 cadenas que tenemos. Cortamos y vamos a unir el color verde. Y en esta vuelta también vamos a empezar a darle forma a nuestro granny. Entonces, aquí en este espacio en el que estamos, vamos a empezar tejiendo la esquina de nuestro granny. Para hacerlo, vamos a subir con 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como 1 punto alto. Ahora, dentro de este mismo espacio en el que estamos, vamos a hacer 2 puntos altos. Los 2 dentro de este mismo espacio. Y aquí ya tenemos nuestro primer grupo de 3 puntos altos. Ahora, vamos a hacer 2 cadenas. Y dentro de este mismo espacio en el que estamos, vamos a hacer 3 puntos altos más. Los 3 dentro de este mismo espacio en el que estamos. Y aquí ya tenemos terminada la primera esquina de nuestro granny. Recuerden que las esquinas constan de 3 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Ahora, nos vamos a este espacio de 3 cadenas que sigue. Y dentro de este espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Los 3 dentro de este mismo espacio. Ya que los tenemos, nos vamos a ir al espacio que sigue. Y dentro de este espacio toca tejer una esquina. Entonces, hacemos 3 puntos altos. 2 cadenas. Y dentro de este mismo espacio en el que estamos, hacemos 3 puntos altos más. Y aquí ya tenemos lista nuestra siguiente esquina. Y vamos a repetir. En el espacio que sigue, hacemos 3 puntos altos. Y ya que los tenemos, nos vamos al espacio que sigue. Y toca tejer una esquina. Recuerden que las esquinas son 3 puntos altos. 2 cadenas y 3 puntos altos. Todo dentro del mismo espacio. Y así vamos a repetir hasta que hayamos trabajado por todos los espacios. Y así vamos a repetir hasta que hayamos trabajado por todos los espacios. Ya que trabajamos en todos los espacios, vamos a terminar la vuelta haciendo un punto deslizado en esta tercera cadena que tenemos aquí. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Ahora vamos con la vuelta número 6, que es la última de nuestro grano. Vamos a empezar introduciendo el gancho en cualquiera de estos espacios de 2 cadenas que tenemos en las esquinas. Introducimos el gancho y unimos el tono que sigue. Y con este tono vamos a tejer la vuelta número 6. Como estamos aquí en la esquina, vamos a empezar tejiendo una esquina. Entonces vamos a subir con 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Dentro de este mismo espacio en el que estamos, hacemos 2 puntos altos más. Hacemos 2 cadenas. Y dentro de este mismo espacio hacemos 3 puntos altos. Y aquí ya tenemos lista nuestra primera esquina. Y ahora nos vamos a ir a este espacio que tenemos aquí, entre la esquina y el grupo que sigue. Y dentro de este espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Y dentro de este espacio vamos a hacer 3 puntos altos. Ya que los tenemos, nos vamos al siguiente espacio que tenemos, que es este de 2 cadenas de la esquina. Y aquí vamos a estar haciendo nuestra siguiente esquina. Recuerden que para hacerla vamos a tejer 3 puntos altos. 2 cadenas de la esquina y 3 puntos altos. Y aquí ya tenemos lista nuestra segunda esquina. Y repetimos lo que acabamos de hacer. Nos vamos a hacer. Nos vamos a este espacio que sigue. Aquí hacemos 3 puntos altos. Ya que los tenemos, ya que los tenemos, nos vamos al siguiente espacio y también hacemos 3 puntos altos. Y ahora nos vamos a trabajar en la siguiente esquina. Recuerden que aquí hacemos 3 puntos altos. 2 cadenas y 3 puntos altos. Y así vamos a repetir hasta que hayamos trabajado por toda la vuelta. Y ya que trabajamos por todos los espacios, vamos a terminar la vuelta haciendo 1 punto deslizado en esta 3 cadena que tenemos aquí. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Esta era la última vuelta que necesitábamos para nuestro granny. Y así es como nos queda terminado este granny con flor en relieve. Este granny lo pueden sustituir en cualquiera de los tutoriales que ya les he compartido en mi canal en donde he utilizado grannys. Pueden sustituirlos todos por este granny. O pueden sustituir solo algunos para que sea como una vista. O lo pueden utilizar para el proyecto que ustedes quieran. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias!